El caso del perfil de TikTok que quiere matarte. Bienvenidos a un nuevo video. Ok, nuevo caso de esta plataforma. La verdad que día a día, TikTok da mucho que hablar. Es más, lo de hoy me lo encontré armando otro video. Porque sí, mi plan hoy no era subir esto. Sino algo en sí que trataba sobre varios perfiles. Pero bueno, si aparece más contenido, mejor para vos y para mí. Ok, bueno, ya saben que a lo largo del canal ya hemos traído muchos casos de esta plataforma. ¿Se acordarán, por ejemplo, de la mujer que convirtió a su hijo en un muñeco? O el más reciente que fue el de Daisy Daisy. Bueno, lo de hoy es muy diferente a esto. Es más, lo descubrí precisamente porque algunos de ustedes me etiquetaron. Nada, para el que no sabía, TikTok me eliminó mi cuenta anterior. Y la nueva que tengo es esta. Se la muestro por si me quieren etiquetar en algún caso nuevo. Bueno, volvamos. Ok, en este video en cuestión que me etiquetaron, cuando lo veo me sorprendo. Porque dice que si ves los videos de una cuenta cuestión, te podés morir. Yo la primera dije, esto es lo mismo de siempre. Pero no, es real. Pero bueno, basta. Dejemos de tanta intro. Antes de empezar les quiero decir que si en los próximos días quieren el otro video que estaba preparando, superen en este video los 50.000 likes en 48 horas. Si veo que se supera en esa cantidad de tiempo, les subo el otro video que es muy interesante también. Y nada, también para cerrar, te quiero decir que de forma muy seguida estoy haciendo transmisiones en vivo en Twitch. Y nada, ahí manejamos otro ritmo y pueden hablar conmigo, hacerme preguntas, etc, etc, etc. Y nada, me haría muchísima ilusión que me vayas a seguir. Ahí me llamo Julián Abdala y te dejo un link en la descripción. Y nada, ya me parece que dije todo. Así que como siempre, le doy la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos al caso de la cuenta de TikTok que quiere matarte. Pero antes de comenzar, como siempre les quiero mandar un salón enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, querés algo en mi próximo video. Lo que tengo que hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Y nada amigos, como les digo siempre, espero que les guste este video, pero principalmente, espero que os asuste. Ok, como les relata al principio, en el día de hoy vamos a hablar de una supuesta cuenta que quiere matarte. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿alguien murió? En un ratito te cuento. Para comenzar, esta cuenta tiene el nombre de Jeff1928374. Y como están viendo, tiene casi 150.000 seguidores. Ok, ¿qué es lo primero que se dice de esto? Los primeros rumores que empezaron a circular es que los videos provocaban cosas terribles en las personas. Como por ejemplo, dolor de cabeza, que hay vomit en sangre y también desmayos, entre otras cosas. Bueno, a ver, veámoslo para ver si pasa algo. Ok, primero espere. No me comenten ahora que les duele la cabeza, porque esto no provoca nada. Si no, yo no lo muestro si no más. Así que ojo controlear. Bueno, como vieron, estos metrajes eran en sí estos típicos videos que venden productos. Y bueno, digamos que son normales. Ok, Julián, entonces la gente es mentirosa y vos también por hacer este video. No es así, querido amigo o amiga, porque el problema no está en los videos, sino las transmisiones en vivo. Ok, como les dije recién, no traten de trolearme, diciéndome que con lo que vieron recién empezaban a vomitar sangre. Porque esto no es que ves el video y automáticamente sale sangre de tu boca. Si me quieren tratar de tonto, háganlo mejor. Y tampoco es la imagen lo que lo provoca, sino que el audio. Y esto yo lo tomo como real, porque hay audios que dañan al ser humano. No sé si es por el tema de la frecuencia, si me equivoco, corríjame en la caja de comentarios. Pero si no es eso, por ahí anda. Pero bueno, ok, como les dije recién, los videos no tienen nada. Y lo que sí tienen son las transmisiones en vivo. Pero a ver, ¿qué puede mostrar una cuenta que vende productos en una transmisión en vivo? Absolutamente nada. Todos los lives son exactamente iguales. Se ve a una mujer bailando. Pero acá el sonido es bastante extraño y turbio. Y esto es lo que le causó el problema a muchas personas. Ahora, antes de seguir, quiero decirles algo. Los seres humanos nos hacemos la psicológica. O sea, seguramente ahora les estoy mostrando la imagen de la mujer bailando. Y quizás ya les duele la cabeza o se sienten mareados. A mí me pasó y quizás a algunos de ustedes les pase. Pero creo que me entienden a lo que voy. Yo recién les mostré algo sin el sonido, que es lo que causa el problema. Y quizás a algunos les dolió la cabeza. Solamente porque nos hacemos la psicológica. Así que no se preocupen. Yo en un ratito les voy a mostrar algunos segundos de la transmisión en vivo cuestión. Solamente unos segundos, porque si hay algún problema detrás en cuestión, no creo que ustedes lo sufran. Pero cuando llegue el momento les voy a decir por si no quieren verlo y quieren saltearlo. Ok, ya he hecho todo esto. Sigamos. Antes de mostrar la transmisión en vivo cuestión, quiero comentar algunas cosas más de esta cuenta. Porque hay cosas que todavía los va a perturbar más. Para comenzar, supuestamente, una chica terminó en el hospital por ver el live. Es más, en su perfil muestra cómo está en el hospital internada, diciendo que casi muere, etc, etc, etc. Después también se dice que si entras a la transmisión en vivo en cuestión, tapes la cámara de tesorado porque supuestamente te espían y te sacan información. Esto de ya les digo que es mentira. Es el típico teléfono de compuesto. Les pongo de ejemplo el capítulo de los Simpsons, que los chicos encuentran al director Skinner con la maestra en el cuarto del conserje, que solo se estaban dando un beso. Y Rafa, por ejemplo, le dice al padre que a la maestra le estaba saliendo un bebé de entre las piernas. La maestra Cravapur y el profesor Skinner estaban haciendo en el armario bebé y yo vi a uno de los bebés, me estaba viendo, eh. Bueno, esto es lo mismo. Arranca con que el sonido te hace mal y sigue con que te espían por la cámara. Y a los 5 minutos, están en la puerta de tu casa. Bueno, desde ya les digo que no es así. Y bueno, lo último que voy a comentar antes de mostrar el live es que una persona se comunicó con esta cuenta por mensaje directo. Y le preguntó si los rumores eran ciertos. Y nada, la cuenta para comenzar le tiró como un anuncio para cambiar de tema. Y después le dijo algo así como que le va a decir, pero que después lo iba a bloquear. Perfecto, después de hacerle esta advertencia, le dice que el fin de su cuenta es que las personas mueran. Porque los humanos son un estorbo. Sí, yo tampoco sé qué decir. Es todo muy raro por donde se lo mire. Para comenzar que en sus videos venda productos. Es más, su descripción también dice que vende productos. Pero después, en sus lives se sale todo de control. Como le dije, no sé qué decir. Bueno, ok, llegó el momento. Les voy a mostrar algunos segundos del live en cuestión. Dicen que si se sienten mal, tienen que escuchar flush y tomar mucha agua. Desde ya les digo que no les va a pasar nada. Porque son solamente unos 3 o 4 segundos. No me quiero arriesgar. Pero si se hace la psicológica, escuchen esto. Y nada, si no lo quieren ver, salten a este minuto. Ahora veamos. Ok, yo lo escuché y no me hizo nada. Me marí un poquito como le dije antes. Pero es más que nada porque me hice la psicológica. Pero nada, en fin, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Me gustaría que hagamos un debate en la caja de comentarios porque el caso me parece muy interesante. Y así que nada amigos, esta es toda la información que hay por el momento. Si llega a surgir algo más y ustedes están interesados, haré una segunda parte. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó como se me puede dejar un buen me gusta, se acuerdan al canal y obviamente activa la capita de notificaciones. Y descompartirme con sus amigos que me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. Les dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, no me voy a dar la verdad. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!